Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños El reventonazo de la choracha boquita El reventonazo de la choracha boquita Ya otro día, ya te gustó, ya te gustó Estamos recontra, ya tenemos que llegar a Plaza Norte Sí, pero tiene que pagar pasaje, también que tenga apurada Esa es la aniversaria de la gana más alta No se han pagado todavía los eventos Un ratito, Manolo, ¿no te das cuenta? Que en este momento estamos llevando a mis dejados de los chicos Estamos yendo, estamos yendo Y ahora vamos a llevar a estos chicos Porque hoy día nos acompaña Una agrupación que ha marcado historia Ellos son... ¡Parchís! Un ratito, P, teo, me están tapando, P, mi negocio Te podemos ayudar a vender, P, atrás estoy Te podemos ayudar a vender, si quieres Pero respeta, estás en la pista, P Ya, respeta, estás en la pista O no voy a conocer a este grupo Si ellos son... ¡Pintura Roja! El grupo del color de tu corazón No, son los dirigentes del Cienciano del Cusco Ellos son corazón sensual No se ha marcado, tía, tía, tía Ya sé, las fías son las sexy bellas Es el cuerpo de bomberos Caribeños de Guadalupe No, no se ha marcado Son los caribeños con las apoyonas No, fíjate, no, no Es de Brian No se ha marcado, tía No, no se me torquén Se dan por vencidos ¡No! Ya ¡No! ¡No! No, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Papi! Van a disculpar Compadre, 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 está con barba, compadre. Che, que regio, no te preocupes. Afeita, tenabito. Está barbona. Van a disculpar a esta gente paupérrima. Seres de la Constitución no tuvieron lógica. ¿Cómo van a decir y a no reconocer a este grupo que es un privilegio que tenga acá conocidos a nivel nacional e internacional? Y por toda la galaxia. ¡Claro! ¡Papilón, papilón, la del rico vacilón! ¡Papilón, papilón, 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 papilón! A mí me encanta esa canción cuando dice ¡Papilón, papilón, la del rico vacilón! ¡Venga, así suena! A mí me encanta, chicos, cuando ustedes cantan ¡Cuerpo en terreno! ¡Ah, así no es! ¡Así no es, pues! Mira, es que yo sé, pero yo los escucho ¡Cuerpo es ballena! ¡Así no es! ¡Mi cuerpo es rellena! ¡Cuerpo es cisterna! ¡Ese es tu cuerpo! ¡Cuerpo es ballena! ¡Es así! ¡Cuerpo es sirena! ¡Bello cuerpo de sirena! ¡Quiero tenerte! ¡Sirena, era, no! ¡Te busco un gozo y no te encuentro! ¡Ahí es! ¡Así es! Hoy día en Plaza Norte estarán celebrando, ¿qué papito? El aniversario, los 13 años de la caribeña, así que no se lo puede perder toda la gente, todos los caminos conducen al Plaza Norte. ¡Claro! A la Esplanada de Plaza Norte, Papilón. Hoy estamos celebrando el 13 años de la radio más importante, Caribeña, así suena. Los 5 años también dice Santa Rosa, sobre todo bien. No, también claro que sí, tenemos nobles presentaciones de la Complejo de Santa Rosa y Plaza Norte. Hoy te vamos celebrando los 13 años de la radio más importante, Caribeña, así suena. Papito, ¿quiénes van a estar? Ajá, va a estar Davis Orozco, va a estar Marisol, Tony Rosado, Armonía 10, unas carteleras finas. ¡Puede son serranos! ¡Claro, también! Y también hay la animación... ¿Andrés Hurtado Chibolín? ¡No! ¡No! ¿Quién en la animación, Andrés? ¿Quién en la animación va a estar la Chola Chabaluca? La animación va a estar, no podía estar la Chola Chabaluca. ¿Qué va a hacer el señor Andrés Hurtado diciendo? Termina el programa y ahí está la Chola Chabaluca junto a las mejores agrupaciones de cumbias. Pero, amor, Andréita, cuéntame algo, por favor. Fuerte tú me haces más fuerte. Tú te llevaste mis tristezas en tu piel. Ahora sé que yo por ti, volví a nacer. ¡Bravísimos! Eso y mucho más hoy en Plaza Norte. ¡Claro que sí! ¡Venga, papito! ¡Venga! ¡Aladín! 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 ¡Bomba! ¡Chipidipi! ¡Chipidipi! ¡Ra! ¡Ra! ¡Se le cae el billete! Papito, ¿cómo se presenta Pápilo? Señoras y señores, ya en escenario, en los tres sedios de Caribeña, está sonando Papilón. La de Rico ha sido Caribeña. ¡Va a México! Por ejemplo, yo me acuerdo que antes yo salía, un grito a las solteras. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las mujeres, chicas? ¡Un grito! Yo tengo preparado para mi show, pero no quisiera que me lo copien, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Un grito a las que tienen Sinopharm! ¡Ay, ay, ay! ¡Un grito a las de Pfizer! ¡Y un grito a las tóxicas! ¡Y la otra! ¡Un abudo a las que quieren colágeno! ¡Ay, ay, ay! ¡Permi, queremos, queremos, queremos! No sé si puede anunciar a mi moliente, pero... Claro, tía. No vendo nada. Ahora sí, el momento de Caroline Cayo, mi amor. Gracias. Carolinecita, ¿de dónde eres tú tan bonita? Yo soy de Lima, soy del distrito de Vía El Salvador. Cerquita nomás, cerquita, cerquita. ¡No, para! Ok. Me equivoqué, me equivoqué al darte amor. ¡Oh, Meche, escucha, Meche! Me equivoqué, me equivoqué al darte amor. Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor. Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor. Amor, enséñame ese pasito de Necesito Baño, enséñamelo. ¿Cómo es? Ahí, el pasito de Leago Lapis. Luca, yo hago eso y se me sale la de por favor. Nicole de mi vida, bienvenida. ¿Cuánto tiempo ya con Papillón? Ya tres años. Tres años que vine de mi linda isla bonita de Iquitos para estar acá en la capital. Un beso para Iquitos, ya va a estar pronto con usted. Cántame mi vida. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Emborracharé, emborracharé, emborracharé. De una vez, de una vez casera, salud. Con emoliente. Me emborracharé, me emborracharé. Que bonita canción te fueron. Escucha Angie. Envidioso, ¿sabes? ¿Qué me dice el número de contrato de Papillón, por favor? Kiko, Kiko, Kiko. El número para contrato es 955-510-371. Fiesta caribeña, recorra. 955-510-371. Ajá. Y comentarte, Cholito, que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas virtuales como Papillón Oficial. Y si aún no te has suscrito al canal de YouTube, ¿qué esperas? Activa la campanita. Ok, escúchame, los cinco días lo bajen ya. Los estoy mirando, los estoy mirando. Tranquilos. Ok, antes que nada, chicos, tengo que hacer eso. Saca el teléfono, no sé que no. Cada uno ha cantado estas dos canciones. Mi niña gira le va a alcanzar. Han cantado dos canciones, hemos dado a conocer sus presentaciones. Hoy día van a estar en Plaza Norte en los aniversarios de Caribeño, en Santa Rosa y en Plaza Norte. Entonces hemos decidido cobrarles mil soles. ¿Qué? Petija, no sea mala, Petija. O sea, nos hizo una cosa y ahora nos quiere cobrar. Mil soles, mil soles. Pensamos que iba a ser un apoyo. Ya, Petija, no pasa nada, Petija. No, 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 no. Mira, escúchame. Sonido. Como está en un día. Petija, como no puede pedir ayuda. Me vine a sacar, tía, es una cosa. Me floría, me floría, me floría, me paga, me paga, me paga, me paga, me paga. Pero ¿cómo no vas a cobrar? Primero nos dices que no. Andrea, ¿cómo no? Acá se paga o se paga y te lo digo aquí delante de tu loro. Yo te digo. Se paga. Mil soles, mil soles. O sea, no se endulza todo. Por más que acá se paga, acá se hace un trabajo. Un ratito, hermanito, ratito. Acá no estamos jugando, hermano. Un ratito, pe, o sea, no. Pero si ustedes están yendo al Plaza Norte, una jaladita, pues. Acá la jaladita la cobramos. Un empujo. Que me jalen, que me jalen. Ya, mira, mira. Yo te voy a pagar mil soles. Te voy a pagar. Para que no llore, Ale. 500 dólares, ¿ya? Pero eso sí, te voy a pedir algo. Que este bus, a esta carcacha, no nos volvemos a subir. Vamos, vamos.